Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor, soy Fray Sergio Pereira, religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Ya saben, la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos es el nombre completo de la Orden a la cual pertenezco. Nació en el año 1194 en la localidad de Saint-Froix, a unos 45 kilómetros de la actual París. La Orden fue fundada por San Juan de Mata con la colaboración de un grupo de ermitaños, entre los cuales destacaba San Félix de Valois, con el ideal de redimir cristianos cautivos que se encontraban en poder de los musulmanes, no con las armas como se acostumbraba a hacer en esa época, era época de cruzadas, estamos hablando de los finales del siglo XII. Los religiosos trinitarios nacen con el ideal de redimir cristianos con el poder del Evangelio. Los religiosos iban recogiendo limosnas por toda Europa y con estas limosnas y todos los bienes que ellos podían adquirir, lo dividían en tres partes iguales. Una, para la redención de los cristianos cautivos a causa de su fe, se iba a lugares de tierras musulmanas y ahí en esos lugares se rescataba a los cautivos comprándolos como esclavos, pero una vez traídos a tierras de cristianos se les daba la libertad. A través del tiempo prácticamente se ha extendido en toda la cuenca del Mediterráneo. La orden llega incluso a Palestina y alguna parte en Grecia, en donde se establecen los religiosos, con el ideal de estar cerca de la realidad de los cautivos cristianos en poder de musulmanes. A finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, la orden tiene un florecimiento impresionante, pero este mismo florecimiento lleva a que la orden pues con el tiempo se va relajando, se ha dejado atrás la tercera parte para la redención de cautivos, se había amiguado en muchas cosas, ¿no? Entonces se necesitaba urgentemente una reforma. Una de las reformas que se dan en esa época, una de las más importantes, pues es la reforma de San Juan Bautista de la Concepción en España. Florece el ideal de la descalcez tributaria, que es el nombre con el que se conocerá a los religiosos que siguen la reforma de la orden de la Santísima Trinidad. En ese momento digamos que la orden se divide en dos ramas principales, los calzados y los descalzos. Y esta realidad va a durar así hasta finales del siglo XIX, en el que los calzados desaparecerán debido a las persecuciones, a la desamortización de los bienes de la orden, a la persecución de los religiosos, etcétera, etcétera. Por diversas realidades, la orden comienza prácticamente que a desaparecer y únicamente queda la rama de los descalzos, esa que se había dado en España en el siglo XVI con San Juan Bautista de la Concepción. Esta orden tiene como carisma todavía en nuestros días la redención de cautivos, teniendo en cuenta que estos cautivos son cristianos que se encuentran en peligro de perder la fe. La realidad en la época de las cruzadas eran los cristianos que caían como esclavos en manos de musulmanes. En la actualidad nosotros podemos encontrar muchos cristianos que pueden perder su fe a causa de la persecución religiosa que se puede dar en diversas partes del mundo. Cada cinco minutos un seguidor de Cristo, dígase de cualquier denominación cristiana, muere por su fe en Cristo. Entonces los trinitarios se encuentran colaborando de alguna manera en estos lugares o con algunos proyectos en lugares donde la realidad de persecución es fuerte. Lo hacemos a través de una ONG que también hace parte de la orden que se llama Solidaridad Internacional Trinitaria. Se ha llegado a desarrollar diversos proyectos en Siria, en India, en Sudán, en Egipto, lugares de mayoría musulmana en donde simplemente mencionar que se es cristiano te puede llevar a la muerte, ¿no? Construir simplemente una iglesia, llevar una cruz, o etcétera, te puede acarrear muchísimos problemas. Entonces los trinitarios ayudan a las familias, a los cristianos, que de alguna manera sufren este flagelo de la persecución. Entonces ahí estamos presentes. Pero aparte de eso, también la orden como carisma, o sea, dentro del mismo carisma de la redención de cautivos, se ha querido proyectar a otros campos sociales. La orden, por ejemplo, trabaja en cárceles, trabaja en centros de toxicómanos, trabaja en algunos centros psiquiátricos, en algunas partes trabaja en la capellanía de hospitales. O sea, la orden siempre se ha mantenido abierta a diversas actividades pastorales, aunque en esencia tenga únicamente un filón, digamos, que es la redención de cautivos o de cristianos que están a punto de perder su fe, sea por cualquier cosa. Es importante tener en cuenta que en la medida en que se va desarrollando la orden a través del tiempo, va respondiendo a diferentes necesidades, pero sin olvidar la esencia, que es la consagración por los cristianos que están a punto de perder su fe. Dígase encarcelados, dígase pobres, dígase toxicómanos, dígase discapacitados, dígase perseguidos. En la actualidad, la orden se encuentra en más de 20 países del mundo. En Colombia, los trinitarios nos encontramos en tres ciudades. Estamos en Bogotá, estamos en Medellín y estamos en Ibagué. Y desarrollamos pastorales en favor de las personas más necesitadas. En Bogotá somos capellanes de cárceles, por ejemplo, de la cárcel del buen pastor, en donde llevamos una pastoral en favor de las mujeres que están prisioneras. No por causa de su fe, pero sí por los problemas de nuestra sociedad. También en Medellín trabajamos como voluntarios, no como capellanes de la cárcel modelo. Y en Ibagué estamos prácticamente a tiempo completo en la cárcel de Picaleña. Trabajamos en otras actividades, centros sociales y parroquias. Ayudamos, colaboramos en las diócesis en las que nos encontramos presentes. En la página oficial de la orden, especialmente en español, trinitarios.es, pueden encontrar muchísima más información respecto a la orden de la Santísima Trinidad. No siendo más, yo me despido deseando la más grande de las bendiciones para todos ustedes. Y que ojalá este pequeño resumen de la historia del carisma y de la actualidad de la orden les haya servido para conocer un poco más de las actividades que desempeña la orden y los religiosos dentro de la Iglesia Católica como fieles seguidores de Cristo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Un saludo especial para la clase de filosofía, ética y competencia y de la Facultad de Contraduría de la Universidad del Sinón. Buenas noches, Padre Sergio, nos encontramos aquí en la Universidad del Sinón. Este es mi grupo de trabajo. Buenas noches, Padre, mi nombre es Marín. Gracias por el tiempo. Buenas noches, Padre, mi nombre es Marín. Gracias por el tiempo. Buenas noches, Padre, mi nombre es el día de la Comunicación, muy agradecido por el tiempo. Buenas noches, Padre, mi nombre es Marín. Marito, gracias por ser parte del curso formativo de los muchachos. Gracias. Gracias.